No entiendo, no entiendo ¿Cómo? No entiendo Agárrate esta pistolita que vas a pegar Cuando haces el Weedow's Wine Las granadas se pegan Si Ah chingado Es como un semtex No exactamente Pero tengo un sentimiento Mata uno wey Abrele ahí para que luego vamos a ver ahí Acabon, ¿Qué compraste Fer? Nada wey, abrí la puerta Vente wey Vamos a averiguar cuáles son los chavales Vente wey, ábrele aquí En cuanto a hora, competente 7.50 Buenitas, 7.50 Abrete ahí, vamos wey Abrete ahí, vamos wey Abrete ahí, vamos wey Abrete ahí, vamos wey Bueno, este lugar no es ominoso O sea, por boating Una cubeta Una cubeta Una cubeta Una cubeta Pinche mono Una cubeta Ay mono Destrói 5 webs Con explosivos ¿Qué es eso wey? No vayas muy recio mono eh No vayas muy recio Despacito Te la dañas con explosivos Tienes que aventarles Una granada Venga a su madre Yo me mate wey solo Fuck No vayas por mi Déjame morir Déjame morir Tú sigue Ellos están mutando Y luego Kill A mutuo Zombie Before Become Angry No más no dejes que te maten wey Deja a ver si completa los 500 para abrir la otra puerta wey, espérate Ahí está ya, vente para cuá Vamos a esperar un run para sembrar la planta wey, para que poder conseguir agua Ok, necesitamos conseguir mil puntos wey, para abrir esta, para poder conseguir el agua, para poder sembrar la planta, para poderla regar Yo tengo que regalarla tres veces wey Si, ese es tu challenge Simon A donde quedo el zombie, vamos, matalo A ver, deja la ventanita, a ver si 40 puntos son 40 puntos ¡Zombie! Ven, ven, zombie, que te quiero matar Traigo una pistola aquí Buena, mono No, son dos, mira ¡Ay, pinche mono, corre! Traigo un par de balas en la Taurus que quisieran conocer ¡Pinche Fernando! Si, la cague wey, si, me emocioné, es que me estaba cantando la de la Taurus Dime pues, discúlpame pues Jason, dime, discúlpame Jason Si, hombre, si he engañado Jason, me estoy engancha, si vi la acción Ok, en el round 6 sale el 6 Es el 6 10 10 14 18 En el 22 En el 26 Si todo vale bien en el 26, en el 30 va a ser el avión No te olvides Jason, eh No, ya, ya después de que, de que haces esa putada, pasa cada minuto el wey Bueno, deja de agarrar una pistola y ámonos, eh Muy pronto, estaré luchando con solo mis meds Si, igual, vos estabas corriendo Órale No, dale, Max Amo, wey Ahora si, vamos a tratar de dejar uno, wey, eh Eh, dale el cuchillazo para atrás, no te va a salir el cabón, wey Y, ya valió gorro, wey No le alcancé a plantar la planta, a ver si la pongo ahí, ahí Uh Pinche per, tu agarraste la cubeta, ¿verdad? Si, ya, wey Necesito una tina Necesito una tina, wey Ok, necesito ir por la morada, agua morada, pero que no, eso va a terminar el rato Túmbate el rollo, que ahí te voy Si, no le alcancé a regalo Nos rapearon, mono, nos rapearon Nos hicieron rapeas ¿Chilangüiris? ¿Cómo anda viejo? ¡Chilangüiris! Necesito una pinche cubeta, Fernando Ahí arriba, wey, ahí te voy, ahí, no más Abrimos ahí arriba y volaste así Ya abrí, wey, pero no salió nada Oh no, entonces ya te la pelabaste hasta allá Hasta donde está el agua verde ¡Clay zombies wey! Aquí hay un cabún Un putero wey, no No, entonces no, no, pues no ¿Quieres otro hermano? No lo puede ser wey No me gustó, no sé por qué A mí se me hace que ya no me gustó porque el Tokayo es gay ¿No le gustó a qué wey? Eche multiplayer wey A ver Fer, vamos por la jugueta Vamos para allá, yo abro las dos puertas de mil wey Pobre esa de mil doscientos cincuenta Yo abro las dos Oh no, pues voy a tener que abrir esta puerta de mil doscientos cincuenta y una de mil Es no matar a un zombie No matarlo, no matarlo Si no es mucha molestia, matense para juntarme, ¿no? No, es mucha molestia wey No, no mames, ya vamos al round veinte wey No, no mames, ya vamos al round veinte wey No se mamó ¿Qué pasó viejo, pipí? En caliente, en caliente No wey, Fer Es que, mira Nosotros le dijimos a este wey que Que se viniera a jugar zombies Pero ahí estaba con el mono Toca, yo pues es mi sobrino, es mi hija Aún no sean más monos No, no, no juego No, pues ya nos matamos Ya nos matamos wey Si wey, cállese puto No, pues, pero es que ustedes también tienen que comprender Hombre, es mi sobrino Pues yo comprendí que estaba con tu Por eso no te molesté wey, ya me maté Si, si, yo sé Si, yo ahora cállese No, no, no No, 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 no Cállese, váyase, vengase ya No, 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 no Cállese Ahora no quiero jugar más con el tocayo Vamos a jugar uno yo y tú solos, Fer Váyase a la verga No, no estoy jugando con el... Con el... ¿Cómo es eso? No estoy jugando con el sobrino, wey Wow, pepe Cagaste, es un pinche dinosaurio, hijo Dale pues, dale pues, en caliente Bueno, venga, 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 deja de cagar a este wey, espérense A ver, lo tienen en la regadera, en la llave del lavabo, no, wey, lavándole la cola rápido, wey Oh, wey, me hice chabaco, ahora cabrón Ni la ni fría, wey, hirviendo el agua, no, todo colorado Ya me hice chabaco, wey, guay, ya Me dijeron eso, no, 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 ese jefe, no sártalo Primero, me he jodido un besito, no, que pedo, y... Oye, wey, y no, a media limpiada, no me sale otro cerote, no Ey, imagínate, wey, es que todo no acababa, ¿qué? pues, lo estaba diciendo Es que este wey, se va a meter a jugar con nosotros, wey, y... Pues, le estoy explicando a acá al vato que nos está viendo, wey, qué es lo que está pasando Ay, carón La neta, ahorita se hace esta madre Fácil, fácil, le calculo Unas 3, 4 horas, toca yo, eh No voy a salir con una puta mamada, ahora sí, eh Yo ¿Ya viste, Fer? ¿Ya viste, Fer? ¿Ya viste? Eh, güey, yo voy a listar mi teléfono Porque si me deja, me hablas y ponerme los audífonos Si, por favor Pónganse bien listos Ayer Neta que Fue un fracaso rotundo para mí Yo siempre he dicho ese primero La ruca antes de que lo hice, güey ¿Ayer qué, güey? ¿Ayer qué? Ayer fue un fracaso rotundo para mí ¿Por qué, güey? Porque usted es un güey, ¿por qué? Que le valga verga, ¿no? Mire, ¿pa' qué iba ahí? Ya habíamos perdido un chingo de tiempo Y nos iba a hacer ni madres El otro día me quedé con el Fer ¿Sí o no, Fer? Sí Ahí está Tocayo, en cuanto se fue, sacamos un engrane Ya cuando quisimos para más Ya no pudimos ¿Por qué? Ah, estaba chingando que la conexión Y que sabe qué Y que sabe qué Sí Oh, otra cosa, Fer Arre, pues, arre, vámonos El tocayo no puede hacer el chat Mucho, mucho, guau, guau Bla, 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 vámonos Ahorita, ahorita Se maquillan allá En otro rato ¿A dónde está? ¿Quién me va a venir? Pues el mat, estamos esperando el mat Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Y al chilango no lo juntaron? No, güey, el chilanguito no, güey Lo tengo muteado, güey Díganle que no No te creas, viejo Vengase, hombre Estos vatos no me quieren Pero no me quieren juntar ni a mí No, ni al más Menos al chilango, güey Vente al chilanguito Mira, chilango Pero la neta, güey La neta, la neta No vas a ir con tus mamás De que matan un zombie Nada Es que sí, güey La neta Por eso no quieren jugar contigo Nadie, güey La neta Espérate, güey El chilanguito viene obediente, güey Tranquilo El chilanguito viene obediente, güey Tú dejas Oye, qué putada nos metió la mujer, ¿verdad? Ah, pinche, Dandy Hijo de su chingada madre Para el Fer, para el round 5, Fer Ya teníamos Entre yo El Rami Y el tocayo Para el round 5 Ya teníamos los 4 desafíos La calavera La chill de almada Y la mascarilla, güey Para el round 5 Y la mujer nos hizo que nos muriéramos Para que lo levantáramos, güey Fuimos a levantarlo Su puta madre empezó a hacernos un cagadero Como que andaba bien drogado el güey Mataba el último zombie Pasaba los rounds Te le embarraba Te tumbaba tu feria Te tumbaba los trenes Un cagadero Un cagadero Trae el güey Y todavía así salimos adelante No, Fer, no me deja contigo Y que tristeza Ahí te va, chilanquito Y no me deja contigo Pero la neta Yo les recomiendo que se vengan con ganas Señores Porque aquí se hace este pedo Neta Si se hace No, 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 no me deja entrar, güey Mira, Fer Fer En el mapa Pon el de mapa de Giant, güey Ya tienes el gusanito abajo, güey Iluminado El de Giant ¿Cuál? ¿Dónde? Ahí abajo En la esquina derecha Tiene una figura oscura, güey No la tienes iluminada A la un lado derecho del cuadro ¿Cuál? ¿Llevo o la derecha? ¿Llevo? Guacha, Fer No, güey Cusanito Guacha, Fer A ver A tu teléfono, a tu teléfono, Fer, eh A ver, échalo Déjalo, déjalo, cae Déjalo, cae Que se venga por Messenger Directo En vía directa Ya llegó, ya llegó Déjalo aquí Déjalo Chilanguito, ya te reporté Porque no te vienes Estamos esperando, güey Ya te reporté por boosting, güey Yo no lo tengo, güey ¿Qué tiene ese? Esa madre, güey ¿Qué es eso, güey? Se me hace Mira, aquí no está Te veas que está Ya se lo me ha de tocar Te veas que está igual Y está apagado A ver Si lo ves Que aquí está apagado ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Aguanta Dicen que Que supuestamente, güey Va a tener que hacer los Es de que tiene los Easter eggs Esa madre Ya te ganaron Ya te ganaron, Chilango Ya valió No, mira Es que le se metió, güey No, pero en la escalera No puedo, güey Pinche escalera No va a dejar hacer nada No, sí Él es un buen soldado, Simón Si hace caso Irá, Fer Sí No, 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 güey Apenas entró, güey Apenas entró Acaba, acaba de meterse, Simón Te estábamos esperando Desde hace rato, Chilango Simón Yo no fui Yo hice la lucha Lo que dice, Fer Es de que supuestamente, güey Esa madre quiere decir Que ya tienes el Easter egg Tú hiciste el Easter egg del Giant Después de que salió La actualización Fui y lo hice Después de que salió El mapa ¿Qué hay que hacer? El Giant es Nomás sacar la pistola especial Sí, lo ha sacado Como 20 veces Esa pistola, güey Yo también Pero no lo tenía, güey Después de la actualización Me dio esa madre Ok, entonces necesito Hacerlo nomás Ok, entonces Si pongo el mapa Del Rise Tengo el Easter egg No, aquí no sale, güey A mí no me sale Y es que eso fue El Easter egg Lo hicimos El domingo Antes Antes de la actualización Y después de la actualización Fue cuando Salió esa madre Entonces Empezando el juego Equivocado Oh, sí, 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 sí Sí, qué bueno Que Y cuando yo Cuando yo miré eso En Twitter, güey Que esa madre salía en esos Me lancé a hacer el Easter egg De Giant, güey A ver si es cierto Y sí, güey Me iluminó esa madre Entonces hay que hacer el Easter egg Es lo que yo decía Es lo que yo decía Los Easter egg perfectos, güey Yo no quería hacer el Easter egg Hasta que no saliera Hasta que no saliera Que hay que hacer los Easter egg perfectos, güey Por ejemplo El Easter egg perfecto Del Rise Está hablando De que el Easter egg Vas a tener que hacer En solo, güey Si quieres hacer el Easter egg perfecto Tienes que hacer En solo Los cuatro arcos, güey Y hacer cada sacrificio Con el color del arco Que tiene que ser No, pues está cabrón No, se me hace tan difícil Pero Porque ese mapa Tiene que ser Es el más fácil de jugar, güey Por lo amplio que estaba ¿Me entienden? ¿Quién evitó al escale? ¿Quién evitó al escale? ¡Escale! ¡Escale! ¡Escalerita! ¡Escale! Temprano el chivago Póntelo Luego, luego Te pones ahí Si miras Métete, güey No pregunte Los dedos ¡Pinches, güey! No te metiste Pinche chilanguito Le ganaste ese lugar Es que le... Duraste mucho, cabrón Ya tenías Tiempo invitando a gente Y... No me dejaba entrar, güey Y yo no sé Ya está Tiempo en la... Tiempo en la...